de prácticas en el entorno virtuales universitarios. Entonces, si en principio hubo una cuestión que tenía que ver más con lo tecnológico, luego eso tecnológico empieza a aparecer y tiene que ver con la práctica educativa y una práctica educativa en esta tendencia, también ahora, y en esto la UNL tiene muchísimo desarrollo, en entender a eso como un entorno o un ambiente virtual de desarrollo de prácticas educativas tanto de los docentes como de los estudiantes. Entonces, y ahí hay un desafío, me imagino, que tiene que ver con cómo se van incorporando esos ambientes a estas tres prácticas, la tecnológica, la educativa y la universitaria, vamos a llamarla, alrededor de todo eso. Que es un desarrollo que empiezan a ser incipientes, que por lo que eran las áreas de educación de instancia, ven como necesidad y entonces empiezan a crear, si uno podría decir, bueno, foro de estudiantes, foro de profesores, café, bar, o lo que sea. Acá, digamos, a partir de esas estrategias que son bien intencionadas, buscan generar comunidades en prácticas, bueno, pero hay un trabajo por delante y por generar en términos de diseño, de comunicación, de organización, a ver, de organización institucional, muy interesante y muy incipiente en el conjunto de universidades nacionales y hay poco dicho en torno a esta gente de organización, bien, a ver, yo creo que se empieza a ver la necesidad, pero todavía se está trabajando y no hay un determinado consenso de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien y cómo terminar generando una práctica universitaria en todo sentido en los ámbitos virtuales. En ese sentido, también empieza a aparecer, con una discusión, el término de ciudadanía universitaria para los estudiantes de entornos virtuales. Bueno, entonces, ahí hay esta idea de ciudadanía universitaria que es tan sentida por todos nosotros en estos ámbitos, bueno, cómo generar prácticas universitarias que contemplen la ciudadanía universitaria plena y no solo el voto, sino también la participación en diferentes tipos de aspectos que tienen que ver con las prácticas educativas, con el hacer universidad. Gracias. 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 Gracias.